Esto es el Club de la Fórmula 1, me estoy inventando la canción porque no me acuerdo cual era Y aunque ponga Distrito GP ahí en la pantalla, lo voy a llamar el Club de la Fórmula 1-2 Hola, sean muy bienvenidos al Club de la Fórmula 1-2, un espacio donde hablamos de coches Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, no tenemos nada mejor que hacer Hoy vamos a hablar de los neumáticos de Pirelli de 2017 que los están probando los chavales en los vehículos En Italia los llamamos neumatici ¿A los neumáticos? No, a los vehículos Recuérdame que no te vuelvo a llamar Muy bueno, ¿qué más da, hombre? Pues yo tengo información fresquita y de superúltima hora Pero a ti no queremos escucharte ninguno, por favor, no hay otro Déjale, hombre, ¿qué más da? Que sí, hazme caso, tonto, que son noticias superfrescas Mira, me han dicho que el año que viene van a ser tres nuevos compuestos de neumáticos Pero con una novedad, van a estar los ultraduros y van a ser triángulos Triángulos para evitar degradación Y blistering y slithering y todo, todo fuera ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo le van a poner ruedas triangulares? Vamos a ver, ¿eso es imposible? Sí, sí lo es, la verdad que me lo acabo de inventar, lo siento Yo en realidad de italiano no tengo ni idea, no soy italiano Lo de neumatici lo vi en la peli de Cars ¡Esa película es una obra, maestra! Mira, por supuesto que sí, la verdad que eso es indiscutible Aunque con la parte 2 la cagaron un poco Pero vamos a hablar un poco en serio de automovilismo A ver, ¿qué equipo creéis que se adaptará mejor a estos neumáticos? ¡Williams! Pero si les está costando un huevo llevar a podios, ¿cómo van a...? Ya, pero el dueño, Frank Williams, lleva todo el año probándolas Así que ya parten con una cierta ventaja Ah, es gracioso porque sus piernas no funcionan adecuadamente y va en silla de ruedas Pues... Ayer cacé un Charmander Ayer cacé un Charmander Madre mía, un Charmander Pokémon GO, tenéis que jugar Pokémon GO Un Charmander Iba por la calle, por una plaza y digo Madre mía, eso será un Charmander Era un Charmander Bueno, en realidad era un banco, ¿no? Pero encima del banco se encontraba un Charmander Había un Mewtwo al lado, pero dije Que no quiero un Charmander Charmander con la cola ardiendo Charmander Tenéis que jugar Pokémon GO, ¿eh? Pokémon GO Charmander Charmander También hay Pikachus, pero yo quería un Charmander Charmander La verdad que estaba guapísimo el juego, ¿eh? La verdad que Charmander echa fuego por la cola y lo necesitaba para mí Para mí Ya, muy bien, pero estamos hablando de neumáticos Ah, pues estoy a favor Vienen de puta madre para subirte a vehículos e ir a cazar Pokémon O para ir a conciertos de Marta Sánchez Pues te digo una cosa, esa mujer está hermosa siempre Yo no sé qué hace, pero siempre está guapa Bueno, pues esta vez me aguanta un poco más la paciencia Pero vamos a cortar ya el programa, así que... Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así Si eres feliz y tú lo sabes, pisote